Bueno, vámonos con el tema que nos dice Esa cumbia tiene ritmo y sabor Carosa con las señoras famosas Y así la, y así la, y así ¡Eh! Sabroso, rimo suave Todas las islamas, ojos rojos Las islamas sin cuerda Ojos rojos Dice como siempre Conchito negro A huevo Ese pipi, pipi, guau Y somos Falco has cotizado Ese carrito, los cabellos, cabellos La serie, la serie, la serie Falca aquí, luz De barajas De la bandota Ese es mi compadre Chesney Chabroso, el bombelle A sabía de San Juan Sonorizado Todo pues si yo lo hago La brisa Todos los baratos Colombia ¡Eh! ¡Eh! Hasta con manquilla La Colombia la bella Que es bella Muy bella ¡Sí, señor! ¡Eh! 8 por 5, 40 Él es el concioso De nueva puerta Retorina El ritmo chiquitón El ritmo chiquitón El ritmo chiquitón Con el abatón Con el abatón del observo amálico Con el abatón del observo amálico Sí, señor Ese pobre y el loco Loco, 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 loco Esa es la famosa serie Con el abatón del abatón del reviso amálico Por la chiquitón ¡Sí, señor! Oye, ese es para las famosas, no chicas Ese paso por lo que me ha recibido, ahora Miseria, no, 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 no Y se lleven con el bolillo, toda perada pa' vosotros No pa' de chévere, siempre, siempre, siempre con él Desde Villa de Rey de Monquis, en la esquina de Mañanfama Porque eres una rosa de un guapullo, eres el bueno Por orgullo, por orgullo, por piedras, ojalá, 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 ojalá Ese cuarta de cebollos, cada uno está al cielo Dicen que se lleven a sus asos, son mochitos negros El rey de nuestro corrompiano Cuando la banda salta, yo con la 1, 2, 7 Desde que no se lleve, la guitarra y toda Ese fue de bueno, brilla, hasta, hooky, hooky, ley Y con que no siempre son de chiquita El ritmo chiquita Una banda vía de San Chichiflí 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 Sabroso Colombia, Colombia, Colombia El señor secretario De las arboledas Para el canto 100% responsivo perigo Hasta la deportiva 2 Es el gato Es el gato Oso Sabroso Música Que se fue, dice Para saludar a mi compañero Y mi compañero A toda la banda que nos sintoniza A toda la banda que nos sintoniza Que se fue, dice Gracias por ver el video.